Toda la vida buscando palabras que sepan volar en el viento Y ser la luz afilada, crevada en la carne del tiempo Palabras humildes y sabias, repletas de amor y de rabia Como la flor que crece en el femenio Pusieron precio a nuestros sueños Nos enseñaron a quejarnos sin alzar la voz Mamá me dijo de pequeño Que en este mundo decidiera con el corazón Por eso hay veces que me empeño Y siento que debe existir algún lugar mejor Donde nadie tenga dueño Donde nadie tenga dueño Somos los hijos del viento Somos la risa y el llanto de una canción Que está sonando aquí dentro El tuntún del tambor de la revolución Ni lo dejo de luchar, ni lo dejo de escuchar Porque siempre está sonando aquí dentro Y si voy a tropezar, me volveré a levantar Porque siempre está sonando aquí dentro Yo solo soy lo que ves Amor, lealtad y raíces Y el suelo que pisa en mis pies Dejando un camino de huellas felices Aquí crecimos al revés Ajenos a un Dios que maldice Llevando encima de la piel un puñado de sueños Y cicatrices Y hemos perdido hoy algunas batallas Pero jamás las agallas Mira mi fe, sigue de pie Llevando en el alma trozos de metralla Apunta y no falla, nunca se calla Y vive esperando el momento De oír retumbar el tambor que llevo aquí dentro Somos los hijos del viento Somos la risa y el llanto de una canción Que está sonando aquí dentro El tum-tum del tambor de mi evolución Ni lo dejo de luchar, ni lo dejo de escuchar Porque siempre está sonando aquí dentro Y si voy a tropezar, me volveré a levantar Porque siempre está sonando aquí dentro Música ¡Gracias!